Poco a poco vas demostrando que no eres el jugador que pensaron algunos. Sí, sí, bueno, gracias a Dios he dado la oportunidad ahí en Copa y es una buena actuación, una buena actuación en general del equipo y pues pudimos dar el paso a paso. Paso a paso, ¿no? Tu siguiente objetivo quizás ya meterte en las convocatorias de Liga, ¿cómo lo vas viviendo? Sí, ese es mi siguiente objetivo ya hacer, estar con las convocatorias y poder debutar en Liga también. ¿Qué tan difícil ha sido América para ti? Última quizás ha sido, no ha sido difícil, lo siempre he dicho desde que llegué ha sido un orgullo para mí haber llegado aquí. El comienzo ha sido un poco lento, por lo que ya he comentado antes, no haber llegado al 100 físicamente desde la pretemporada. Entonces fue un poquito complicado el comienzo, pero ahorita ya he estado al 100 físicamente. ¿Qué tan difícil ha sido para ti, que eso ahorita ganaste ya en una convocatoria para la Liga? Bueno, eso ha sido complicado porque América tiene un plantel, entonces siempre va a ser complicado incluso entrar a una convocatoria. Así que lo único que podemos hacer es demostrarle al profe de cada uno de los entrenamientos que podamos estar ahí. Muchas gracias. 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 Gracias.